Por los frentes fríos 6 y 7, la línea de vaguada y un disturbio tropical, este lunes fueron canceladas las clases en todo el estado, en todos los niveles educativos, por instrucciones del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. En Poza Rica, el río Casones no representa ningún riesgo, luego de las lluvias constantes de las últimas 48 horas. Sin embargo, Protección Civil mantiene la alerta gris. La alerta gris va a permanecer hasta que no sea levantada por la Secretaría de Protección Civil Estatal, vamos a continuar con ella y comento, el día de hoy, están informándome ya la gente que trabaja para Protección Civil, visitaron el Casones 1, Casones 2, su fluidez, su nivel y actualmente traemos 1.10 metros de nivel, que es bastante aceptable y no se observa absolutamente ningún riesgo, al igual en los arroyos. Ingeniero Marcelo Rivas Trujillo afirmó que no hay problema alguno en esta ciudad. Al momento no hemos tenido reporte alguno, nosotros estamos supeitados al apoyo que ustedes nos brinden con la información y además también de la participación de la ciudadanía, dado lo extenso de la ciudad, pero no hemos tenido absolutamente un reporte de realizamientos en las zonas ledañas. Lo que sí ayer se presentó la caída de un árbol sobre un automóvil, pues precisamente por esas lluvias, debilitó, cayó y sí le hizo, le causó daños a ese vehículo. Bueno, aquí es el único detalle que se registró. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.